Bienvenidos al resumen de noticias de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. En esta entrega semanal les contamos lo más destacado de estos últimos siete días. Empezamos. Nuestro rector César Montaño Galarza recibió esta semana la visita de una delegación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia, UNAV. En el despacho del rectorado compartieron un diálogo en el que estuvieron por parte de la UNAV la vicerectora Constanza Abadía, así como Marta Aguilera y Claudio Rama. Nuestra directora general académica, Edi de la Guerra, también participó en la reunión. Esta semana el vicerector Wilson Araque Jaramillo se reunió con la primera secretaria de la Embajada de la República de Corea, Chaeri Park, para tratar futuros proyectos conjuntos en temas relacionados a la educación superior y también a la socialización de la realidad coreana. En la reunión estuvieron presentes el director del Área de Estudios Sociales y Globales, Marco Romero, y el coordinador del Centro Andino de Estudios Internacionales, Michel Ledy. Un importante estudio sobre la malnutrición infantil en Ecuador se presentó hace pocos días en nuestro campus universitario. Se trata del libro de nuestro docente del Área de Gestión, Jairo Rivera, quien presenta cifras preocupantes acerca de esta realidad en el país, así como propuestas para establecer políticas públicas. En el sitio web de la universidad presentamos una entrevista al autor sobre el contenido del libro. El programa Andina Ecosaludable organizó un taller con representantes del Movimiento Cantonal de Mujeres de Cayambe, de la Asociación Buen Vivir de Tabacundo, y de los pequeños emprendimientos de ambas localidades, con la finalidad de afinar los preparativos para el retorno de la Feria Agroecológica en la universidad prevista para el próximo 7 de marzo. La agenda de esta semana nos trae las siguientes actividades. El taller Errores en la Escritura Académica, el webinario Reúna a los estudiantes y al personal en Teams, y el lanzamiento del número 117 de la revista Ecuador Debate y sus 40 años. La información para participar en estas actividades está disponible en nuestro sitio web www.uasb.edu.es. Volveremos con la emisión de este noticiero la próxima semana. Hasta entonces. La ciudad de Francia Créodio Lófín desired